¡Yeah! ¡Ey! ¡Yeah! Aprovechamos para echar un vistazo a los onces iniciales. Ya por supuesto confirmadísimos. Están sobre el terreno de juego. Esta es la apuesta de Zidane con Keylor Navas en la portería. Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo en defensa. Dentro del campo para Casemiro, Kroos, Modric e Isco. Arriba Cárez Bale y Cristiano Ronaldo. No se priva de nada Zidane esta noche. Quizás si le preguntáramos al público. Y este es el once del Real Betis con alguna que otra variación. Adán estará en la portería, Barragán, Mandi, Fedal y Durmisi. Forman la línea defensiva con Javi García, Camarasa y Fabián en el centro del campo. Arriba Francis, Tello y Sanabria. Y qué variaciones en el Betis. Se caen Joaquín, Guardado y Sergio León. Da entrada a dos canteranos el técnico aquí que se tiene como Francis y como Fabián y también a Sanabria arriba. Ricardo Rápido, suplentes del Betis y minuto de silencio en el Bernabéu. Los años porque sale prácticamente con un gol de... Ahí está Sanabria, la pide Camarasa. Camarasa pisando área. Camarasa la pone para Sanabria. Intenta rematar Sanabria. La saca bajo palos el Real Madrid. Insiste el Betis, balón para Tello. Tello quiere meter el centro, la acaba de tener y de tremenda consideración el Betis. Ahí está Fabián, pelota de interior. Camarasa, línea de fondo. Camarasa toca Keylor. Va con todo Sanabria. Acaba atajando el guardameta del Real Madrid. Se acaba de salvar el equipo de Zidane. La tuvo el Betis bajo palos. Rebañó la pelota en la zaga blanca. La rebañó Carvajal festejando su renovación que se dio esta misma semana. Le faltó contundencia en el corte a Varane y las consecuencias fueron tremendas. No fue gol de casualidad. Ahí cruza que es una de las cosas que mejor hace Carvajal. Que lo hace todo con una decisión tremenda. Y salva una situación realmente milagrosa. Y tremendo error de... Corto Isco, devolución de Martelo. Isco va a pisar área. Isco está inventándola. Pone el segundo palo para Ramos. La dejada. Quiere remachar a Ronaldo de Taco. La saca cuando se colaba la zaga del Betis. Pero los jugadores... Camarasa recibe ese gira. Se puede animar. Le pega Camarasa. Arriba. Arriba el intento del Betis. Le pegó desde muy lejos Víctor Camarasa. Sí, hasta me sorprendió porque me dio la sensación de que el tiro había partido inofensivo. Y es como que la pelota cogió velocidad cuando ya estaba en... Sanabria. Intenta salir al contragolpe Luka Modric. Le acompaña Ronaldo. Sigue Modric. Mirando de reojo al portugués. Le puede pegar. Ahí está Modric. Al lateral de la red. El distaro de Luka Modric. No la ha tocado nadie. Es el saque de puerta. Estaba esperando el movimiento de Ronaldo. Pero al final, ante la ausencia de línea de pase, optó por finalizar el centrocampista del Real Madrid. Una carrera de más de 40 metros. Y efectivamente no podemos acusar a Modric de no levantar la cabeza. Lo buscó a Ronaldo una y otra vez. Pero Ronaldo estaba muy, muy marcado. Tan marcado que nadie le sabía a Modric. Que se plantó en el... Carvajal. Sigue Isco. Deja para el de Leganés. Se viene el centro de Carvajal. Modric. Arriba. Está siempre agresiva de Carvajal. Que mide muy... De Bale. Bale emparejado con Durmisi. Pisa Arias. Fena Bale. Deja para Ronaldo. Abajo rápido Antonio Adán. Otra vez presión elevadísima del saque de banda para Dani Carvajal. Dentro ya del último cuarto de hora de la primera parte. Error de Carvajal. Quiere finalizarlo Fabián. Sigue Fabián. Le pega Fabián. Habrá que hablar bien de Fabián. Ya por tercera ocasión porque hace una jugada estupenda. Se abre sitio para el disparo y saca un zurdazo. Y cederse la lucha a Modric. Y existe Modric. Que balón para Isco. Que recorta Isco. Espectacular la parada de Antonio Adán. La acaba de tener el Real Madrid. Sensacional la combinación entre Modric e Isco. El disparo del malagueño lo palmeó a Corden Antonio Adán. No, ya sabemos por qué calentaba Andrés Guardado. Porque Camarasa no puede continuar Vázquez y Marco Asensio. ¡Ojo! La quiere Francis. Francis en dirección al área. Francis está solo. Le pega Francis arriba. Encontró la posibilidad Francis de disparar pelota por encima de la meta de Navas. Lo que está dentro del área es un 2 para 1. Línea de fondo la pone Ronaldo desde el suelo a Barragán. Insiste Ronaldo segundo. Palo Carvajal. No pudo enviar la pelota en dirección a portería. Entró al segundo palo en esta ocasión. En lugar de abrirla. Toni Kroos se perfila. Le va a pegar. Se anima Kroos. Ha tocado Adán. Ha tocado Antonio Adán. Pelota a córner. Desde fuera amenazando el Real Madrid. La tuvo Toni Kroos. A estos tiros. Está respondiendo maravillosamente Adán. Buscaba el ángulo esa pelota. Tiro estupendo de Kroos. Mal. Se viene el centro desde la derecha. Le pega. ¡Bail! ¡Al palo! ¡Al palo! Al palo el remate de fantasía de Gareth Bale. La acaba de tener el Real Madrid. Palmeo Adán. Pelota al poste. Insiste el equipo blanco. Centro segundo palo. La busca Ramos. Ahora sí la atrapa. La embolsa contra el pecho Adán. Que acaba de salvar a su equipo. Ya es mala suerte. Después de un remate inverosímil de Gareth Bale. Ya es mala suerte la de Bale. Porque un gol de estas características hubiera... Llega Barragán. Le acompaña a Budebos. Entra Barragán para Zanabria. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Betis a un minuto y medio del final! ¡Gol de Toni Zanabria! Con todo el Real Madrid volcado. El Betis se quiso quedar la pelota. Quiso tranquilizar el asunto. Quiso construir una vez más con calma. La pelota le llega a Barragán. Le está doblando Budebos. Y le dice tranquilo. Que ya lo he visto. Mete el centro al segundo palo. Y aparece Zanabria para rematar cruzado. Y a justiciar a Keylor Navas. Marca el Betis. Un gol que tiene toda la pinta de valer tres puntos. Gol de Zanabria. Real Madrid cero. Real Betis uno. Y no es fuera de juego de Zanabria por muy poco. Lo rompe Ramos. ¡Qué calma la de Barragán! ¡Qué calma! Porque es cierto. Le estaba invitando por completo Budebosa que se la pasara a él. También otro habría tirado para ser el héroe en ese momento. Tenía opción de tiro.